Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a mostrar cómo puedes generar montones de tráfico, pero montones de tráfico, con muy poquitos segundos. Y además, te voy a regalar los activos que vas a necesitar para crear esta fuente de tráfico que está súper de moda, que se va a quedar mucho tiempo todavía. No te vayas, va a ser un vídeo cortito. Te voy a decir de principio a fin cómo puedes generar tráfico a montones desde TikTok o desde YouTube Shorts hacia donde tú quieras. No te preocupes que tú no vas a tener que aparecer en cámara, no vas a tener que hacer vídeos larguísimos, no vas a tener que comprar nada porque te lo voy a dar todo yo ya preparadito para que tú no tengas que sufrir absolutamente por nada. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, estamos hablando de este tipo de canales. Fíjate, el fondo que tienen, la duración que tienen que es súper poquita. Hay un diálogo aquí atrás. En este caso tiene 3 millones de reproducciones. 3 millones, vamos a buscar más. Fíjate que este tiene 3 millones, 12 millones, 5 millones, 13 millones, 5 millones y todas son básicamente de lo mismo. También en YouTube Shorts, si lo buscamos, ves Reddit Texting Stories, ves el mismo fondo, el mismo texto. Todo esto genera muchísimo tráfico. Un millón de visualizaciones, 779 mil. Hay mucho tráfico que tú puedes generar con este tipo de vídeos. Y hacerlos es muy sencillito, sobre todo porque yo te voy a dar casi todo. Vamos por partes. El fondo simplemente tiene que tener un requisito. Ser famoso, ser muy famoso. Así que tú puedes elegir entre los montones que hay. Los que yo te voy a dar son de Minecraft porque son los más comunes. Segundo, el texto. ¿Qué vamos a poner? ¿De dónde vamos a sacar las historias? Porque en Reddit, que es donde están este tipo de historias, la gente está yendo como loco si está sacando un montón de historias de Reddit. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a ir a una página que se llama Creepypasta. Creepypaste es un sitio donde hay un montón de historias. ¿Ves? Está el Home, Top Ranked, Femmos Creepypasta, Creepypasta Stories, Submission, Random, bla, bla, bla. Nosotros nos vamos a ir a las recientemente publicadas para que sean nuevas. Y aquí hay categorías. Yo voy a poner, por ejemplo, Children and Childhood. Le doy clic y me pone Short and Vibe. Más recientes, más nuevas o las más viejas. Le voy a poner las más recientes. Este, por ejemplo, que dice Are you expecting? Es si estás embarazada. The Children in My House Walls. Los niños en las paredes de mi casa. Fíjate que son nuevas. Julio 12, 2024. Julio 14, 2024. Hay más, ¿ves? The Thing Who Knocks. En fin, una serie de cosas. Voy a darle a la primera para que sea rápido. Le voy a dar a Read Now. Y ya la tenemos. The Home, The Flores is Live, bla, 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 bla. Vienen anuncios. Y lo que yo voy a hacer es esta historia la voy a trasladar a ChatGPT para que me la haga en primera persona. Voy a abrir ChatGPT y le voy a decir reescribe esta historia desde el punto de vista de una primera persona. Que parezca que está hablando para contar la historia. Y voy a pegar la historia. Atento que esto también lo puedes hacer en español. Yo lo pongo en inglés porque hay más tráfico. Pero tú lo puedes hacer también en español. Voy a coger un trocito del texto. Lo voy a poner en un blog de notas que ya lo tengo aquí preparado. ¿Ves? Es este. Y voy a copiarlo todo y se lo voy a poner a ChatGPT. Ahora es poquito pero tú lo copias todo. Le doy Enter y ya me lo está preparando. Ya lo tengo. Lo voy a copiar y lo voy a poner en mi blog de notas. Y ya tengo el texto nuevo ahí. Sin más. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es ese texto lo voy a pasar a audio. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues en este caso, como no quiero que gastéis nada, voy a poneros una página que se llama TTS Maker. De texto a voz, online y gratis. Y lo máximo que podemos poner son mil caracteres. Así que voy a darle aquí. Voy a copiar. Yo lo voy a dejar así, tal como está, para ejemplo, de el vídeo. Pero tú lo tienes que hacer todo completito. Y vamos a elegir el idioma, que sea en inglés. Y elegir un carácter. Puede ser chico o chica. Da igual. Yo voy a poner en este caso una voz masculina. Liam, por ejemplo. Voy a rellenar el captcha. Y le voy a dar iniciar la conversación. Clic. Y ya nos va a hacer el audio. Vamos a esperar que lo genere. Convirtiendo el texto a voz. Espere 2% y ya terminará. Tiempo estimado 207 segundos. Que es muy poquitito tiempo. Ya está. Se escucha perfectamente bien. Vosotros no lo podéis escuchar porque tengo desactivado el audio. Pero se escucha brutal. Lo voy a descargar. Ya tengo todo preparado. La historia que saqué del sitio Creepypasta. No os preocupéis que abajo os voy a dejar todos los enlaces. Y ahora solo me falta montar el vídeo. ¿Dónde voy a montar el vídeo? En CapCut. Me voy a ir a CapCut. Esta es la pantalla de CapCut. Si ya la conoces. Bueno, pues esto será muy sencillo para ti. Si no, bueno, pues lo vamos a ver ahora mismo. Y aquí le voy a dar a importar. Voy a coger mi Parkout. Ahí lo tengo. Vamos a ver que se vea mejor. Ya lo tenemos. ¿Veis? Ahí está. Lo voy a bajar hacia acá. Y voy a descargar también el audio. Tengo el audio también ya. Lo voy a bajar. Listo. Como veis el audio es más grande. No importa. Entonces este lo voy a bajar más veces. Le voy a dar otra vez aquí. Las veces que me haga falta. Ahí lo dejo. Y este lo puedo cortar. ¿Veis? Ahí. Y voy a poner la plantilla de la que os hablé antes. La voy a descargar. Esta también la vais a tener de regalo. No os preocupéis. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción. Me voy a ir nuevamente a Medios. Y voy a importar este otro medio. Que os voy a dejar también por aquí. ¿Veis? Ahí está el template. Lo voy a poner en el Timeline. Ahí estamos. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y aquí voy a poner el texto. En este recuadro voy a ir al texto. Y voy a poner un texto. Texto por defecto. Da igual. Y ese texto va a ser la primera parte. Nada más la primera parte. Esta. Por ejemplo. Listo. La voy a hacer más pequeñita. Que entre perfectamente bien. Después. Lo que voy a hacer. Es pedirle a CapCat. Que me ponga AutoCaptions. Le voy a dar clic a AutoCaptions. En inglés. Que los genere. Y los está generando. Y ya ella solita me va a generar los textos. Que van a ir en el video. Ya me ha generado todos los textos. ¿Veis? Aquí aparecen. Y lo único que tengo que hacer. Es darles forma. Me voy aquí a Captions. Templates. Y en Templates. Voy a poner una template que sea bonita. Si os fijáis. Aquí tenemos varios estilos ya precargados. Así que yo voy a elegir algún estilo. De los que ya están precargados. Este por ejemplo. ¿Veis? Ahí está bien. Este también está bien. Este está bien. Este por ejemplo. No. Yo voy a elegir uno rápido. Para el ejemplo. Pero vosotros tomaros el tiempo. De que se vea perfectamente bien. En la parte de atrás. Y hemos terminado. Le voy a dar Play. Y ya me ha quedado perfecto. Listo. Simplemente lo voy a descargar. Export. Lo exporto tal como está. En 1080. Recomendado. Blah, blah, blah. 30 FM. Export. Y ya me lo está exportando. Lo puedo compartir ya. Tanto en TikTok. Como en YouTube. Pero en ese momento lo voy a hacer. Simplemente voy a dar a Open Folder. Y lo vamos a ver en directo. Y nos ha quedado genial. Escuchadlo. Como veis. Solo quería el primer comentario. Para ser un gancho. No lo quiero todo el tiempo. Pero esta parte. Si que la quiero todo el tiempo. Y mirar como. Va avanzando con el tema del Minecraft. Veis. Esto no fue lo que esperaba cuando Tom. Y entré para mi appointment hoy. People in Suits had rushed me down. Genial. Ha quedado super bueno. Ya lo podemos subir a nuestra red social favorita. Y este tipo de videos. Tiene mucho pero que mucho tirón. Bueno. Ya os he contado como hacerlo todo de principio a fin. Y lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Solo quería que supieras que hay una forma de tener montones de tráfico. Con videos muy cortitos. Te voy a regalar los activos que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Has visto el proceso de principio a fin. Para que tú también puedas reproducirlo. Has visto que es muy sencillito. Estos videos. Tú puedes usarlos para entrar en el programa de creadores de TikTok. En el programa de creadores de YouTube. En fin. Tú ya aquí puedes decidir a dónde derivar ese tráfico. Incluso para CPA Content Locker. Te puede funcionar. Marketer. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!